Cuerpos serranos, he vuelto. Bienvenidas en este miércoles maravilloso a Pritiándole, el canal donde hablamos sobre moda y sobre la moda inclusiva. Y por supuesto, como a cada inicio de temporada, hoy lo que os traigo son las tendencias que vamos a ver más a lo largo de este otoño e invierno, pero con el plus de que están adaptadas a las chicas curvy o a las chicas de talla grande. Si tenéis más allá de una talla 42 o 44 y os cuesta encontrar ropa a pie de calle, quedaos hasta el final porque este vídeo os va a interesar mucho y vais a ver todas las ideas que he recopilado para que vayáis a la última. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Vamos a ir por bloques y en primer lugar vamos a ver qué colores están de moda, ¿no? En este canal somos muy de buscar siempre el color. Pues os traigo una mala noticia, pero unas cuantas buenas. Y es que toda esa fiebre del rosa Barbie se acaba. Damos paso a una nueva temporada de más frío. De hecho, vamos a ver mucho gris, vamos a ver mucho beige. Pero atención, porque el color de temporada es el plateado metálico. Sí, como lo estáis oyendo. Para absolutamente toda ocasión. El plata ya venía tirando fuerte el año pasado, pero ahora realmente una temporada después o dos después es cuando se ve por completo en su máximo esplendor. Así que os recomendaría haceros con algo plateado desde luego en vuestro armario para este otoño e invierno. Que creo además que son cositas que podemos guardar a lo largo de toda la vida porque siempre un toque de brilli brilli nos viene bien. Estamos viendo mucho este color ya en Fashion Nova, la web estadounidense por excelencia que tanto nos gusta. En vestidos, en bodys, en pantalones. También en ASOS. ASOS ha potenciado el color plata, sobre todo en vestidos. Y vestidos que llevan mucho brilli brilli. Ula Popken también tiene algo en metálico como este vestido de por aquí. Y Kiabi, además de tener algún abrigo con capucha y demás, ha sacado este legging que lo está petando, que está en dorado, pero sobre todo en plateado. Que es una maravilla. Sin embargo, la tienda que yo destacaría más, porque la he conocido recientemente y he comprado algo recientemente de este color, sería Never Fully Dressed. Es una tienda inglesa que tiene un montón de cosas en plateado, como este abrigo, como es este abrigo, por favor. Es lo que me he comprado. O por ejemplo, estos conjuntos por aquí, con y sin lentejuela. Y señoras, toda esta fiebre del plateado, que es una realidad, se vuelve más fiebre si Beyoncé, durante todas sus giras, es el color que utiliza y el que predomina en el vestuario de todos sus bailarines e incluso de ellas. El caballo de las giras de este color, todas las escenografías de este color, todos sus vestidos, sus monos, sus bodys han sido de este color. Ha sido como una pasarela de grandes diseñadores de ropa, que además ha sido customizada, hecha solamente para ella. E incluso, fijaos, este mono de aquí, tan famoso de su gira, que se lo hizo Loewe, es en inicio de color dorado, pero también se lo han terminado haciendo en plateado. Bueno, ya creo que ha quedado claro que el plata sí o sí. Vamos al siguiente color. El siguiente color predominante a lo largo de este otoño-invierno es, señoras, a ver, adivindadlo. El rojo sangre, el rojo pretty, el rojo vibrante. Es un rojo puro, pero en realidad tirando un poquito al frambuesita. Sin embargo, sí que os tengo que decir que es un color que todavía no se está viendo mucho en las secciones de talla grande, pero yo creo que va a ir llegando, porque normalmente en las tiendas donde nosotras compramos predomina más el rojo oscuro, el rojo burdeo, y ese no es el rojo que está en tendencia, ¿vale? Sin embargo, sí que os traigo algo por aquí y es de Kiabi, como por ejemplo este abrigo en color rojo y además largo, que me parece estupendo incluso. Tiene una serie de vestidos en estos tonos que para el otoño y el invierno resultan bastante llamativos y creo que, bueno, pues que son muy bonitos. Y por último os hablo del tono azul pavo. Hay mucha gente que lo llama eléctrico, pero no es eléctrico exactamente, es un azul azul. Realmente no es algo que se haya visto en las pasarelas, ¿no? De otoño e invierno, pero sí que es un color que intuyo que va a ser muy, muy, muy predominante en las colecciones de talla grande de este año. El año pasado quizás se había visto mucho más esto en pasarelas, este año pasa a tallas grandes. Ya sabéis que en nuestras tallas, bueno, pues siempre suele venir todo con una o dos temporadas más de retraso. Como por ejemplo en la colección nueva de Marina Rinaldi, que encontramos diferentes piezas, quizás más básicas, o por ejemplo en Kiabi. Pues esta camisa o tienen esta falda, incluso tienen este cinturón que me parece espectacular. Creo que es un tono que no hemos solido llevar y que seguramente haya sido muy demandado y por eso se está incluyendo, aunque sea en una mínima parte, en las colecciones de talla grande. Pero, ¿qué tipo de ropa se lleva? ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a prendas? Vamos a verlo. Vamos a hablar en primer lugar de las partes de arriba, los tops. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué me puedo comprar yo para ir con Moderna María? Bueno, pues lo primero que os diría es que os hicierais con un abrigo de napa o de vinilo. Están totalmente en tendencia, lo hemos visto en un montón de pasarelas. El año pasado ya empecé a utilizar abrigos de polipiel y además de colores, en verde, en marrón. Pero este año la tendencia es que toda esa polipiel tenga brillo. Os pongo algunos ejemplos que son bastante interesantes, como por ejemplo este abrigo de vinilo en color marrón oscuro de ASOS. Me parece una pasada, me parece una inversión. Creo que le puede dar un toque súper chulo a un look de otoño-invierno y ahora mismo además está rebajado. En Marina Rinaldi, por ejemplo, tenemos esta opción que me parece preciosa. Eso sí, es una marca que cuesta dinerito porque digamos que es como de lujo, ¿no? De tallas grandes. Pero bueno, no está mal también que os lo vaya diciendo porque participa en algunas Fashion Weeks. Y por supuesto, Fashion Nova, la web más atrevida del universo para nosotras, tiene opciones. Y además opciones que son muy, muy guay. Me encanta este, por ejemplo, de tipo vinilo, charol, en negro. Me parece una pasada, la verdad. Ya depende todo de la calidad que encontremos en cada una de las tiendas. Yo de todas maneras os voy a dejar por aquí arriba una tarjetita en cuanto a cómo planchar la polipiel. Porque es cierto que algunos de estos abrigos, cuando los compramos online y no salen muy baratos, quedan muy arrugados y no se ven tan bonitos. Así que bueno, por ahí tenéis algún tip para planchar todo lo que es napa, polipiel e imitación cuero. Madre mía, esto os va a encantar al igual que a mí. Ya me habéis visto en muchas ocasiones con este tipo de top. Y es que se lleva mucho el llevar un hombro al aire, tanto en vestido como en tops. Para mí la representación mayor este año está en ASOS para todas las tallas. Creo que tienen, la verdad, que una cantidad bastante buena de lo que son vestidos, más que nada vestidos. Que incluso en uno de los hombros puede llegar a estar estructurado y eso me parece que favorece muchísimo. E igualmente estoy casi segura de que Kiabi terminará sacando algo, como sacó en Navidades del año pasado. Y que se irán sumando más webs a esta tendencia de cara a la campaña de Navidad, de cara a la campaña de fiestas. Pero creo que es algo a lo que le podemos sacar provecho no solamente para eventos, ¿no? O para las Navidades, sino que, bueno, pues que sepáis que es tendencia y que se puede llevar algo así en el día a día, ¿no? Este corte asimétrico yo lo veo muy favorecedor, tanto si tenéis más, menos pecho... Eso sí, recordad que siempre tendréis que utilizar, o la mayoría de las veces, un sujetador sin tirantes. Y os vuelvo a dejar una tarjetita por aquí porque siempre me preguntáis por sujetadores sin tirantes y tenemos un vídeo al respecto, ¿vale? Otra prenda que cada año viene y viene de una forma diferente es la blazer y la blazer oversize en este caso. Pero este año en específico, según lo que hemos visto en pasarela y lo que ya podemos encontrar en las tiendas, lo que se lleva es una blazer con el hombro bastante ancho, pero también caído y redondeado hacia abajo. Es decir, nada en pico ni demasiado estructurado. Sería más bien como una chaqueta que te queda grande. Y yo esta tendencia solamente la he visto hasta el momento en H&M. Tenéis esta blazer de aquí, tipo boyfriend, en varios colores. Y me parecería, la verdad, que una buena inversión porque además es extraño ya que de por sí, dentro de lo que está ya grande, encontremos prendas que sean mucho más oversize. Son cosas que no suelen gustar mucho a día de hoy en la actualidad, al menos entre el público joven. Pero sí que es una prenda ahora de otoño-invierno que se va a llevar muchísimo y que puede dar mucho juego con todo tipo de looks. Y por último, en cuanto a tops, pues por supuesto estamos inmersos en la fiebre de la capa. Que es una prenda, oye, pues que gusta mucho porque durante algún tipo de evento, quizás si es de Gaza y demás, como se han estado llevando, puede tapar un poquito los hombros para entrar en una iglesia o puede vestirnos más. También hemos visto capas con flecos y demás, pero ahora mismo eso se reinventa para que las capas sean de punto y las podamos llevar a lo largo de todo el invierno. La estrella aquí principal es Zara, que está vendiendo actualmente varios tipos de top capa, así lo llaman, y además a muchos precios diferentes, ¿vale? Como la mayoría de este tipo de prendas no tienen talla, creo que es una cosa a la que podemos acceder casi todas. Después ya, evidentemente, pues depende del gusto de cada una. Yo no soy muy pro capa, la verdad, pero sí creo que quedan muy bien las que son de tipo un poco transparentes o la que dejan entrever el cuerpo. Porque, por ejemplo, con un pantalón de sarga y una camiseta de tirantes, ¿no? Un pantalón así de sastre y una camiseta ajustada básica, si te pones una capa encima y eso te tapa, ¿no? Un poquito, te abriga, pero deja entrever el cuerpo, creo que al final lo que hace es marcarnos y tener un resultado elegante, pero también un poquito sensual, ¿no? Así que, bueno, hay muchas maneras de combinarla. Ya me diréis si tenéis ganas o no de un vídeo con capas. Igual yo descubro un amor que nunca he tenido. Bueno, bueno, las partes de abajo que se llevan este año. Madre mía de mi vida, creo que hay una moda a la que no podemos acceder todas. Primero, porque no hay demasiadas prendas para nosotras en ese sentido. Y segundo, porque creo que es un poquito incómoda y friolera. Pero es que se llevan las bragas, sí, tal que así. En plan tipo joya o, bueno, ponerte un body, enseñar cacha. Todo siempre con medias de color nude o del mismo color que la braga o el body justo debajo. Esto es una moda que yo no entiendo demasiado bien. No sé si es por querer seguir mostrando, ¿no? Carne justo después del verano. Pero Miu Miu, por ejemplo, es verdad que sacó, bueno, pues esta braguita joya bastante mona durante su catwalk. Y os tengo que decir que ha sido mi pasarela favorita, sorprendentemente, de todo lo que son colecciones de otoño-invierno 2023-2024. El tema es el tema, señora. Se llevan las bragas al aire. Y tú me dirás, bueno, pero yo no me voy a poner eso. Ya, yo tampoco. ¿Odiamos tendencias? Odiamos tendencias. Aún así, si os gusta o incluso, bueno, no sé, os dedicáis a cantar o a dar espectáculos y demás, oye, pues esto es una tendencia que os puede inspirar algo. Y os diré que cositas así, sobre todo bodys, hay en Fashion Nova, ¿vale? Bodys que son de tipo joya o que son metálicos y demás. Y que recuerdan mucho a la gira de Beyoncé. Yo, señoras, de verdad, estoy obsesionada con esta mujer y con todo lo que ha sacado. Ha sacado mucho de esto, mucho body o conjuntito de top y braquita. Y hablo de ella porque es una figura muy potente, aunque está buenorrísima. Y no sé si tendrá, quizás, talla 38-40, no está ya grande. Y ella, bueno, pues sigue reclamando todo el tema curvy. De hecho, dentro de su equipo de bailarines, pues tiene alguna chica curvy. Pero, bueno, como quiero hacer un vídeo al respecto, porque creo que hay mucho de lo que hablar, me voy a callar y chitón, chitón. Whatever, temas bragas, no gracias. Igual lo pruebo, igual no. Ya veré, a ver cómo me siento. Sé que hay algún truquito con las medias por ahí. Pero, bueno, vámonos a la siguiente tendencia en cuanto a partes de abajo. Porque, desde luego, esta yo creo que está difícil. Todo lo que sean básicos atemporales, tipo, pues, pantalones de pitillo, los jeans, por ejemplo, slim o rectos. Todas esas cosas que son tan sencillas y tan cómodas y que siempre vemos, en realidad, en todas las tiendas de talla grande, son tendencias. Siempre combinado a tipo monocolor, ¿vale? Con el resto de look o con uno más como máximo. Si tuviera que recomendaros un par de prendas, sería la falda midi, que creo que nunca está de más tener una, incluso una faldita larga que llegue al suelo. Pero la falda midi siempre va a ser un básico atemporal y, sobre todo, para nosotras, en algún color oscuro. Y un pantalón de traje también en algún tono oscuro. Creo que no son cosas muy difíciles de conseguir, pero, bueno, esas son mis recomendaciones. La cintura muy marcada también es tendencia en este otoño-invierno. Lo que pasa es que es una tendencia que trata, sobre todo, de utilizar cinturones que sean muy, muy anchos o partes de abajo que tengan las pinzas muy ajustadas. Y eso realmente es algo difícil de encontrar en las tiendas de talla grande. Sin embargo, creo que son cosas que podemos crear nosotras mismas en casa, ¿vale? Si tenemos cinturones, por ejemplo, en un abrigo, pues podemos añadírselo, que normalmente no lo solemos utilizar. E incluso lo podemos utilizar encima de nuestro look, de una camisa y un jersey, por ejemplo, con un pantalón de sastre o una falda midi puede quedar muy chulo, pero marcando mucho la cintura. Esto para talla grande y para mí, en realidad, es más una recreación que tú hagas en casa que una prenda en sí que exista en la calle. Yo no las he visto, lo único que he visto más parecido sería este Utility de H&M, que se ajusta a la cintura, pero así, la verdad, que tenéis muchas y tenéis por todas partes. Bueno, pues empezad a utilizar todas esas cinturillas para ajustarlo y así marcaréis más también vuestra cintura, vuestra silueta. En cuanto a pantalón, se lleva ahora mismo muchísimo, y sobre todo para nosotras, los pantalones anchos de tipo sastre o palazzo. Son los que tienen la pierna muy, 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 muy ancha, recta, incluso en algunas ocasiones puede volverse un poco más ancha por abajo, aunque no suele ser algo que suele pasar, ¿no? En tallas grandes lo intentan hacer todo muy recto y no demasiado acampanado, pero sí, es un tipo de pantalón que se lleva mucho, y lo tenéis de varios tejidos, por ejemplo, de sarga, de crepé, de satén... Son pantalones de traje, por decirlo de alguna manera, pero que vienen muy, muy anchos. Y yo creo que si lo cogemos en colores muy básicos, pueden ser muy combinables. De hecho, es un tipo de pantalón que a mí me lleváis viendo varias temporadas, pero este año sí quiero hacerme con alguno que otro mucho más neutro, ¿no? De hecho, ya en verano me cogí un pantalón de este tipo en Amazon, os dejaré el vídeo por aquí, aunque estaba ya agotado, en color negro, y me lo he puesto mucho este verano. ¿Me lo seguiré poniendo en otoño? Por supuesto. Por ejemplo, tenéis estos por aquí de Kiabi. Kiabi siempre tiene pantalones de tipo sastre, de sarga, que son, bueno, pues monísimos y además lo tienen de muchísimas tallas. He visto también este tipo de pantalones en talla grande de H&M. En cualquier caso, tenéis todo en la cajita de descripción, ¿vale? Que voy a ser buena, os lo voy a dejar todo, todo, todo apañado. También he visto pantalones de este tipo, sobre todo de tejido satén, creo recordar, en Marina Rinaldi, que siempre suele tener, de tipo palazzo. Pero de todo, creo que me quedaría con Kiabi, porque creo que es la web que lanza más pantalones de este tipo y para todas las tallas. Y bueno, y ahora H&M, que tiene unos cuantos más básicos, pero que también tiene muy buena pinta. En cuanto a vaqueros, ya sabéis lo que nos gusta encontrar el vaquero perfecto. En esta ocasión, bueno, pues se potencia muchísimo más lo que es el white leg y lo que es todo el pantalón ancho. Pasa igual que con los pantalones anteriores, pero en el tejido denim. El año pasado inicié la búsqueda de este tipo de pantalones, ¿no? Que son más anchos y la verdad es que encontré algunos, pero no todos los que me hubiera gustado encontrar. Y este año, por fin, tenemos pantalones de pata ancha, vaqueros a porrillos. Por ejemplo, en H&M me ha gustado mucho, mucho, mucho este pantalón de aquí. Me ha encantado. Creo que tiene un corte súper chulo, súper ponible. Me encanta para camisetas básicas, todo, todo, todo. Me gusta mucho. Good American, mi tienda favorita de denim, carísima de la vida, pero en la que merece la pena alguna vez invertir o probar. Pues tenéis el Good Waist Palazzo, creo que se llama, que es este modelo que está disponible también para todas las tallas y en varios colores, que me parece una pasada. Igual estáis pensando que no favorece tanto y sí favorece, señoras. Sobre todo si tenemos culamen y caderamen, porque compensa mucho la figura. Otro ejemplo. Kiabi acaba de lanzar este de aquí, rollito white leg, pata ancha, que tiene como una línea al frente. Eso quizás me da a mí un poco más de miedo, porque si te quedan apretados los pantalones por la parte de lo que es la cintura, la barriguita y tal, empieza a deformarse algo la línea o la costura que tiene por delante. Pero igualmente, si no tenéis mucha cadera, este pantalón yo creo que os puede gustar mucho y os puede sentar muy bien. Y por supuesto, en sí, tenemos una barbaridad de vaqueros, de pierna ancha. Creo que algunos son de gusto raro y creo que, aunque hay cosas muy chulas, habría que escoger lo que fuera más básico y quizás de más alta calidad. Última tendencia en cuanto a partes de abajo. Se lleva, señoras, la falda por encima del pantalón. Creo que esto tampoco es para mí. O sí, no lo sé. Cuestión sería de probarlo, porque creo que si te pones un pantaloncito quizás así, rollo tipo sastre, ¿no? De sarga y demás. Y encima una falda de los mismos tonos o del mismo tejido, incluso puede tapar un poquito la barriguita y al mismo tiempo, ¿no? Con todo, marcan la cintura. No sé, creo que ahora mismo que me lo estoy imaginando no sería tan mala idea, pero creo que también es muy difícil conseguir que una falda y un pantalón sean del mismo tejido. Creo que es muy complicada esta combinación para nosotras, pero bueno, oye, pues no la descartemos, que lo mismo algo surge por ahí. Si os enteráis de algún diseño de este tipo, bueno, pues lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Que va a ser como nuestra biblioteca pública para, bueno, pues para comprar en este otoño-invierno y nuestra inspiración, que vosotras es que nos inspiráis muchísimo. Y vamos a terminar con accesorios y aquí, señoras, yo creo que hay mucho a lo que sacarle chicha justo cuando tenemos talla grande y nos desesperamos tanto en las tiendas, ¿no? Para encontrar ropa, para encontrar algo que nos quede bien. Creo que en los accesorios podemos encontrar a un aliado muy importante para cambiar por completo nuestros looks y modernizarlos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a los guantes largos, señoras. Guantes que podéis encontrar, por ejemplo, en Fashion Nova o en Shein. Tengo guantes largos de las dos webs, los hay de muchos tipos y es una cosa súper tendente. Otra cosa que se lleva a rabiar es la corbata. Hemos visto mucha corbata en pasarela, es un accesorio masculino que yo no he tenido nunca, pero pienso tenerlo. ¿Por qué? Pues porque me gustan los looks con corbata que he ido viendo y creo que puede quedar muy bien con una camisa tipo Oxford y una falda a lo mejor de polipiel o un pantalón de cuero. Creo que tiene muchas opciones la corbata y la voy a estar probando a lo largo de este invierno. Tenéis, por ejemplo, muy baratita esta de hombre de Kiabi, que yo ya la tengo. Por supuesto, siguen en tendencia los pendientes muy, muy grandes y aquí sí que os recomiendo echarle un vistazo a Ching porque tiene una cantidad de pendientes enorme, de todos los tamaños, de todas las formas, de todos los colores y además son low cost. Tengo un vídeo al respecto que también os dejaré por aquí arriba en el que tenéis un montón de pendientes por menos de dos euros, pero también, por supuesto, hay que mencionar a Zara porque creo que tiene una gama de complementos y sobre todo de pendientes muy bonita y con mucho gusto. Pero que sepáis que sí, que si no os habéis atrevido nunca, ahora es el momento. Se llevan los pendientes muy grandes. Con respecto a bolsos, ahora mismo se llevan absolutamente de todo tipo, sobre todo los noventeros, que van al hombro colgado. Lo que está de moda es llevarlo en mano o incluso como mucho en el codito o en la muñeca, pero nunca puesto al hombro ni tampoco a modo crossback, es decir, cruzado. Una tendencia interesante porque, oye, normalmente solemos comprar los bolsos según la función que queramos en ellos y cómo nos lo queramos poner y ahora mismo como da igual el bolso, llévalo en la mano. Y por último, tema zapatos. Muy en tendencia, tema bailarinas y también las botas muy, muy altas. Tal y como lleva Viviense y lleva muchísimas artistas. Son zapatos que realmente yo no tengo en el armario, sí que tengo botas altas que llegan por encima de la rodilla. Aquí os recomiendo, por ejemplo, las de Fashion Nova, ¿vale? Porque las white son bastante white, de hecho, a mí me quedan bastante grandecitas. Os vuelvo a dejar un vídeo sobre tema botas por aquí arriba. Y el tema de las bailarinas, lo que ocurre es que sí que están por todas partes, creo que, bueno, pues un tipo de zapato muy clásico que podemos utilizar todas, pero yo no lo veo muy favorecedor en mi caso y eso que hace 20 años las utilizaba a diario. Pero estamos en una época de esplendor con respecto a las bailarinas, así que si os suelen gustar o si os son muy cómodas, encontraros un modelo pues tipo Chanel o tipo Miu Miu que son las que están más en tendencia. Un último apunte y es sobre maquillaje. En este otoño-invierno se lleva mucho lo que serían los labios de color nude. Ya me lo lleváis viendo bastantes meses, la verdad. Va a perpetuar todo eso, incluso los labios al desnudo, los labios sin maquillar. Y en los ojos los cat eyes pero muy pronunciados, como por ejemplo pues el estilo Versace este que veis por aquí que quizás es muy exagerado pero yo creo que se puede hacer algo más sencillito en casa. Bueno señoras, ah, ¿habéis oído hablar del gris? Por cierto, es la combinación de gris con beige. Es una combinación que está muy fuerte también, que va a venir muy fuerte esta temporada y creo que son colores bastante fáciles de combinar y fáciles de encontrar para nosotras. Y además se combinan dentro del estilo de all money que es como que ir muy pijita, muy simple, no minimalista pero bueno, casi. Se habla mucho también del tema del lujo silencioso, es decir, que si tenéis cositas de marca y demás es un rollito de los que se llevan ahora, de que estés arreglada con prendas básicas pero oye, que no se vean marcas por ninguna parte y el gris bueno, pues forma parte de toda esta tendencia. Whatever, me daría para muy largo este vídeo, ya sabéis que me encanta la moda y tengo muchas ideas en la cabeza para este otoño y este invierno que espero compartir con vosotras por supuesto por aquí en YouTube cada miércoles a las 8 de la tarde que es cuando lanzamos vídeo nuevo en Pretty Angole. Oye, lo que sí te voy a pedir son dos cositas. Una, que te suscribas a mi canal que es gratuito, que en el botonarraco rojo vas a encontrar un mundo de fantasía y de poderío como nunca antes lo habías visto y mucha motivación porque las tallas grandes o las tallas y cuerpos fuera de lo estándar también somos merecedoras de sentirnos guapas y espero que conmigo desde luego te sientas así a lo largo de todo este año. Y lo segundo es que me sigas por Instagram. ¿Por qué? Pues porque me curran mucho los vídeos que salen por ahí y os doy bastantes ideas de looks, cositas nuevas que quizás no salen por aquí, por allí de forma visual tenéis muchos más ejemplos y tenéis, bueno, pues ideas que se me van ocurriendo para vestirnos. Así que no os olvidéis de seguirme por favor por Instagram y bueno, en general es que si me seguís por las dos redes sociales me estaréis ayudando muchísimo a perpetuar bueno, pues la historia de los cuerpos serranos y este activismo que hacemos por que la industria de la moda amplíe al fin y al cabo que es lo importante el rango de tallas. Nada más, dale me gusta a este vídeo para terminar y compártelo con tus amigas, con tu familia, con gente que necesite de esta motivación para verse preciosa, hermosa y oye, ¿por qué no? Para compartir todas estas tendencias adaptadas a nosotras para este otoño-invierno. Whatever, señoras, se os quiere un montón os mando un beso enorme y por favor que siempre, siempre, siempre os vengáis arriba como la puma. Chao. Chao.